Entonces, mi objetivo es que los jóvenes, los estudiantes, permanezcan en la escuela. Hoy, un 20% terminan carrera profesional. Nuestro objetivo es que al 2050, un 70% esté terminando carrera profesional. Por eso el programa Docente-Tutor, donde el docente ya es docente, ya es maestro, ya es profesor, pero no es un tutor, no es un guía, no es un consejero, no es un asesor de los estudiantes. De lo que se trata es que el docente sea ese asesor, ese consejero, ese tutor, esa persona que cuando el alumno tiene una pregunta se puede acercar a él con toda confianza. Y muchos lo hacen ya, por ese amor a su profesión, hacer eso que aman y amar eso que hacen. Pero no somos mayoría, creo que mayoría debemos de estar en eso. Y eso es lo que vamos a cambiar, decimos transformar el mundo que tenemos por el mundo que queremos. Desde la educación. Entiendo que se va como un premio Nobel, esto sería algo también muy merecido para la ley. Estamos nominados a dos, por la paz y literatura, y los dos los vamos a ganar. Pero los vamos a ganar por el trabajo que estamos haciendo, por la labor que estamos haciendo. Realmente es una propuesta evaluada por el TEC de Monterrey que funciona. Así que no vamos a fallar, es cuestión de tiempo. Y más cuando todas las universidades se conectan con nosotros.